Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con una entrevista muy especial porque es una amiga, se llama Jezabel Martínez y es una artistaza porque además de haber hecho de actriz hace años pero sobre todo, se ha dedicado a la música es compositora toca el violín y además es la number one de una banda de música celta Cuéntanos, a ver, Jezabel cuéntanos todo esto de la música ¿Cómo te empezaste a meter en la música? ¿Hasta dónde has llegado? Pues a ver, la música me gustaba mucho desde pequeña y empecé a tocar el piano con tres años y en ese momento, claro, no quería tocar el piano solo quería jugar, obviamente así que le cogí bastante odio bastante manía y no fue hasta años después que vi una película que se llama Música del corazón en la que tocaban el violín y siempre me había gustado o sea, desde pequeña escuchaba música barroca sobre todo, entonces Vivaldi y Bach eran como dos pilares era lo que más escuchaba y siempre quise hacer violín y hasta que conseguí convencer a mi madre pasó bastante tiempo cuando vio ella esa película le gustó y dijo venga, que te apunto y a partir de entonces mi historia con el violín ha sido una historia de amor estuve en el Conservatorio de Zaragoza luego estuve estudiando con el maestro armenio Valery Gazarian que ha sido mi maestro y la música armenia me ha influido muchísimo posteriormente todo el gusto que he cogido a la música folclórica a la música tradicional del este de Europa viene un poco por esa cultura armenia Música armenia ¿y eso cómo es? Pues es una maravilla mira, hay un instrumento que es clave en la música armenia que es el duduk que se hizo aquí más conocido comercialmente por la película de Gladiator por la música de Gladiator porque suena el duduk a veces como un instrumento principal y es de una melodiosidad y a la vez tiene como una especie de tristeza de nostalgia potente es un instrumento que es un poco como el violín pero yo diría que incluso más que te llega al corazón y te atraviesa el alma básicamente y nada yo siempre había sido de formación clásica de conservatorio pero siempre quise ampliar horizontes y sobre todo desencorsetarme poder hacer mi propia música y llevarla al público de la forma que yo quisiera y a partir de ahí surgió Kinia es un proyecto de música celta en principio surgió como una banda de música tradicional irlandesa la música irlandesa era la clave con algo de música tradicional inglesa música tradicional escocesa y ya y de hecho hicimos un primer disco con la primera formación de la banda que era eso versiones nuestras de música tradicional y ya con la marcha del cantante Nico que se fue a trabajar a Estados Unidos porque es otro cerebro es arabista traductor de árabe medieval y entonces le ofrecieron un trabajazo en una universidad allí y se fue obviamente súper bien pagado mejor trabajar de eso que de músico que no que mal vives y pasas hambre pero bueno sí que habéis tenido ahora con la pandemia menos pero un montón de conciertos ¿verdad? por toda España sí, sí de hecho cuando ya nos quedamos el guitarrista y yo tomamos como el control de la banda y le dimos una vuelta de tuerca decidimos que fueran todo canciones compuestas originales por nosotros y que Kinia fuera evolucionando con cada disco y que se mantuviera esa esencia celta pero cogiendo distintas raíces ¿vale? de ahí cogemos música medieval en este nuevo disco hay un tema con raíces balcánicas otro con raíces orientales y ahí se va creando la esencia de Kinia luego cada músico de la banda venimos de un estilo tanto del como en mi caso el clásico la música clásica pero otros vienen del flamenco del rock del metal también de la música antigua y medieval y entonces ahí se crea un cóctel poniendo todos cosas en común y que le da ese sonido tan característico entonces Kinia es Kinia es su sonido 100% Kinia que lo llamamos nosotros porque no es ni una banda luso de música celta pero tampoco es una banda de música folk metal ni de rock ni nada los instrumentos son todos acústicos pero tiene una potencia y un poderío que antes de la pandemia la gente venía a los conciertos bueno bailaba era eso una fiesta impresionante y montábamos unos conciertos por San Patricio y la gente se volvía loca sí en los conciertos la música celta y este tipo de cosas no pues la gente se anima mucho para bailar ¿verdad? claro entonces es lo interesante de este tipo de música que genera un montón de alegría de unión y sobre todo algo muy curioso es que la disfrutaban personas de cualquier edad nosotros hemos conseguido en algún concierto hacer bailar a señoras de 80 años que se olvidaban de los achaques y se volvían locas locas de Italia o sea era una euforia una euforia impresionante y eso y que unía a las personas de cualquier edad de cualquier gusto es como que se encontraban todos ahí en nuestros conciertos y disfrutaba todo el mundo y era algo maravilloso y Kinia como banda nos ha llevado a tocar a sitios mágicos de ensueño a países como Bulgaria que tocamos allí en el Festival de la Capital Europea de la Cultura en 2019 el último verano antes de que empezara el COVID y se fuera todo a freír espárragos y fue un viaje fascinante también hemos tocado en lugares eso paradisíacos como la Cueva del Agua que está en Quesada en Jaén ahí colaborando con Radio 3 con Espacio en Blanco y entonces es una cueva enclavada en la montaña que para llegar a ella había que bajar ciento ochenta y tantos escalones imagínate para bajar el equipo instrumentos terrible pero precioso tocar allí imagínate una cueva con una cascada toda la piedra rodeando el escenario mágico magia pura y así vamos esta banda nos ha dado esa oportunidad de tocar en enclaves que de otra forma sería imposible llegar ahí pero es que además no solo es música celta y otro tipo de música es también compone bandas sonoras y bueno y música espiritual a ver cuéntanos sobre esto pues empiezo con lo de las bandas sonoras a ver yo estudié también cinematografía cuando me vine aquí a Madrid a estudiar y a vivir y entonces era en principio realización audiovisual dirección de cine pero como a la vez estaba estudiando la carrera de música pues un punto en común era la música de cine siempre me habían gustado mucho las bandas sonoras lo que se llama como comúnmente se conoce a la música de cine y fíjate empezó todo por casualidad un poco lo de empezar a hacer bandas sonoras hacíamos prácticas en la escuela de cine y empecé a ponerle música a mis propias prácticas y ya llamó bastante la atención y empezaron compañeros de la escuela a encargarme la música para sus prácticas y ya se empezó a correr la voz y ya empezó gente a encargarme música para fuera de la escuela para cortos profesionales y así fue creciendo la cosa hasta que hice ya la música para dos largometrajes independientes de bajo presupuesto pero oye largometrajes que se han distribuido en festivales y demás y es uno de mis sueños dedicarme básicamente a eso a la música de cine así que si algún productor lo está viendo que mire muy bueno bueno podéis encontrar su canal de youtube como lo encuentran jezabel martínez básicamente y luego bueno si en la descripción del vídeo pones ahí el link de la web y eso yo te lo mando y ya está lo pondremos y allí pues eso podéis encontrar entre bandas sonoras y pues eso cuéntanos de la música espiritual y esa hay como una frecuencia especial ¿verdad? a ver cuéntanos sobre eso pues lo de la música espiritual de meditación y así como más para profundizar en el conocimiento de uno mismo y la afinación a 432 hercios empezó un poco por casualidad hace años yo ya estaba metida en lo de las bandas sonoras y empecé a leer sobre geometría sagrada y también empecé a leer empezando a poner de moda lo de la afinación a 432 hercios que consiste en que se utiliza para afinar de referencia a la nota la que vibra a 440 hercios esa es como la afinación estandarizada bueno pues esto consiste en afinar la nota la a 432 y ya por consonancia el resto de notas y nada simplemente son 8 hercios más graves y se empezó a poner de moda porque dentro del mundo de la nueva era espiritualidad salud y demás se decía que era una afinación una frecuencia o sea una afinación que estaba relacionada con la frecuencia de la tierra y que era más más sana porque te armonizaba más en fin era como un refrito de teorías todas ahí echas un burruño y entonces me llamó la atención y dije ostras pues voy a componer a esta frecuencia y yo entonces estaba acabando de componer un disco que era el de Secret Geometry Geometría Sagrada que lo tengo y que es muy interesante y entonces además fíjate que es de hace unos años yo hacía todo de forma súper artesanal con un equipo súper básico y que forma parte del encanto de ese disco de alguna forma también que es pura artesanía bueno y entonces nada lo había compuesto todo a 440 y ya cuando me llamó la atención esta afinación dije bueno pues voy a regrabar todo el disco que me llevó bastante tiempo a 432 Hz y nada de hecho tengo ahí las dos versiones la que está publicada es a 432 Hz y nada y ya te digo es una diferencia muy muy sutil y dije voy a utilizarlo de experimento para que la gente lo escuche y vea que siente con esta afinación todo el mundo notaba cosas súper curiosas súper interesantes sincronicidades en fin nos podríamos pegar horas con eso súper interesante y lo que pasa que ahora después de que han pasado años ya no creo que sea tanto la afinación a 432 Hz sino como el tipo de música el tipo de melodías armonías y ritmos que se utilizan ¿sabes? porque un ejemplo que pongo siempre puedes afinar reggaeton a 432 Hz y eso no te va a armonizar nada ¿sabes? entonces es importante también el a lo mejor la pasión aumenta o algo no se sabe no se habrá que probarlo yo la verdad es que si cuando estoy trabajando me pongo a veces tu música y no sé me gusta escucharlo así así relajado claro además ese disco que tiene así como bastante movimiento en realidad favorece un montón la concentración por las secuencias cíclicas que tiene y luego posteriormente sobre todo estuve como un tiempo de parón sacando adelante quinia sobre todo pero a raíz del confinamiento fue como un acelerón para empezar a componer música de meditación y música un poco terapéutica digamos también a 432 hercios pero ya cada tema temas bastante largos en plan de media hora o así o sea largos con un objetivo el primero que saqué era para calmar la ansiedad con el objetivo de que la gente en confinamiento estaba muy nerviosa normal porque esto de estar encerrados no es natural y nada simplemente a ver lo publiqué en plan a ver si os ayuda tanto con quinia sacamos un montón de música gratuita para animar a la gente y yo a la vez por mi cuenta en solitario música como para traer un poco de calma un poco de paz entonces saqué de pensamientos positivos la de la ansiedad y así un montón de músicas y la gente respondió súper bien a todo el mundo le ayudaba muchísimo entonces cada poco hago composiciones de este tipo y voy sacando la última que saqué fue hace una semana que es un poco como terapéutica pero para mi porque tuve un accidente de coche brutal sí, sí que siniestro total pero total se ha comido un acordeón se ha visto ilesa ¿verdad? sí, sí, sí a mí no me pasó nada de nada pero a raíz de eso compuse un tema que se llama Renacer que es todo es más sinfónico es más de banda sonora porque es todo con un coro y poquísimos instrumentos entonces eso es Renacer es como para transmitir el pase lo que pase tú te puedes reconstruir como y volver a nacer de tus cenizas como un fénix y eso es lo que quería transmitir y ya el siguiente que voy a sacar que será la semana que viene o la siguiente todavía no lo sé es para trabajar con sueños lúcidos a ver estaba ahí experimentando con frecuencias y demás todo el rato me sirve para experimentar para aprender para ver cómo reacciona la gente y para innovar cada tema es distinto al interior para usos completamente diferentes entonces nada a quien le interese en YouTube están todos y si quiere apoyar mi trabajo lo puede descargar en alta calidad en el link que viene en la descripción y cómo te ves en el futuro así de no sé cinco años o incluso más la vida de un artista es un poco lo que vaya surgiendo me imagino pues fíjate hace decían había un dicho que era lo de si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes o algo así pues yo hace tiempo sí que hacía planes de hecho donde nos conocimos en el curso aquel intensivo venía lo de cómo te ves en cinco años cómo te ves en diez años y lo tenía todo organizadísimo y ahora como podéis ver con la pandemia o sea puedes hacer planes y se te puede venir todo abajo porque una vez me dijiste que tenías un montón de conciertos organizados y de pronto llegó la pandemia y todos cancelados además además eso con Kinia empezamos a crecer muchísimo yo soy la manager del grupo también entonces era la que me encargaba de organizar los conciertos de organizar teníamos una gira ya se podía llamar gira bastante maja con conciertos muy interesantes y fue el confinamiento justo nos confinaron bueno se confinó un fin de semana pero el lunes entraba en vigor pues ese sábado anterior teníamos nuestro concierto de San Patricio el más importante del año para el mundo celta estaba lleno o sea se iba a llenar hasta arriba y fue cancelar y a los pocos días me llamaron por teléfono todos los conciertos que teníamos y era como cancelamos 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 así horrible fue horrible de verdad horroroso bueno ahora con que ya la cosa empieza a despejarse un poco parece pues vamos a ver si vuelven esos conciertos a ver si estamos volviendo muy poquito a poco ha sido un año y poco terrible para no solo para nosotros sino para cualquier para el mundo de la cultura sea teatro danza todos los técnicos que son los que están al otro lado del escenario siempre pues todo el mundo imagínate un año sin ingresos o sea lo complicado que es y encima como músicos somos un poco eso como juglares ¿no? o sea tenemos que seguir manteniendo un poco el ánimo de la gente ¿no? entonces estábamos se nos cayó el mundo encima y aún así durante el confinamiento seguíamos ofreciendo música gratuita para la gente en plan animaos y nosotros por dentro de repente toda nuestra vida pero es muy interesante el hecho de te das cuenta de que pase lo que pase es como un huracán si tú estás en el centro ya puede soplar todo lo que sea a tu alrededor si tú estás en tu centro nada te mueve de ese centro y todas las adversidades sirven para eso ¿no? para darse cuenta del poder que tenemos cada uno la fuerza interior que tenemos y cuando piensas que no puedes más realmente puedes más y cuando pasas ese pasito ¿no? dices ostras me levanto y ahora soy mucho más fuerte hasta que venga el siguiente palo y te vuelva a tirar y te volverás a levantar bueno pues yo creo que este ha sido así un repaso general pero muy interesante ¿verdad? de todo lo que tiene por ofrecer Jezabel o Jezabel Jezabel como tú quieras y bueno si os ha gustado ahí os vamos a dejar los enlaces en la descripción y espero que os haya gustado esta entrevista bastante improvisada con pajaritos niños paseando y patinetes y si os ha gustado también pues podéis suscribiros al canal así que bueno pues muchas gracias por estar ahí muchas gracias a ti Esteban y nos vemos en la próxima hasta luego hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.